¡Dímelo a la cara! ¡Dímelo a la cara! ¡A que te viento! ¡No, no! ¡Chicos! ¡No! Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo. Yo soy Efixia y aquí estamos con Bloxbar de nuevo y vamos a proceder con el siguiente capítulo. ¡Vamos allá! ¡Qué guay! ¡Que a mí me lo pasé ayer con Manolito! ¡Jope! Bueno, yo creo que voy a llamarle hoy a ver si quiere salir porque me divertí tanto y fue tan amable conmigo que voy a llamarle porque le dije que iba a ver y que ya nos veríamos y me decimos, me fui de esa manera sin decirle nada, en plan, ¡ay, que me voy! Porque es que yo recuerdo haber visto a Zoe. Yo creo que era Zoe, güey. Yo no espero que no me esté espiando. Bueno, voy a llamarle. A ver, voy a sentar. Uy, no he encendido el ordenador en todo el día, ¿eh? Voy a ver qué me dice. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Manolito? Sí, soy yo, Efixia. ¡Sí, me has reconocido! Hombre, tu voz es difícil de olvidar. A ver, escúchame, lo siento mucho. El otro día me fui muy así repentinamente y no me despedí muy bien de ti. Bueno, ¿qué te apetecería quedar otra vez? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? ¿A ti no? Sí, me encantaría si le íbamos a espereza. ¿Te molestó un poquito o no? Bueno, sí, me esperaba algo más cariñoso. Pues lo siento mucho, ¿eh? Nah, no pasa nada. Me lo podrías compensar luego, si quedamos hoy. Bueno, a ver, simplemente voy a intentar contarte una cosa que no te he contado y creo que deberías saberlo porque tiene que ver un poco con mi comportamiento del otro día. Vale. Si quieres, podemos quedar para tomar algo o un helado o lo que sea. Vale, me parece bien. ¿Sí? Y así te explico todo lo que sucedió y por qué estoy así y que estoy un poquito así de bajón. Vale, vale, vale. ¿A qué hora sería para quedar? No sé. Es que me pillas un poco liado, pero depende a qué hora. ¡Puah! Es que la verdad es que yo tengo tiempo libre, pero ahora mismo no sé qué hora quedar, pues. No pasa nada, venme a recoger sobre las ocho como ayer. Perfecto, sí, que es cuando salgo de trabajar. Vale, perfecto. Pues nada, maldito, nos vemos luego a las ocho. Venga. Venga, besito. Un besito. Chao. Ay, qué bonito que es. El pobre se esperaba que fuera más cariñoso, pero es que yo no puedo dar más de mí. No puedo dar más. Que estoy muy tocada de la última relación que tuve. Y aún así, tengo que admitir que creo que sigo sintiendo algo por show. Y no puedo sentir por otra persona, no estoy preparada aún. Me parece una persona encantadora y todo, pero... Uy, qué mal me encuentro. Creo que me estoy poniendo mala. Uf, qué mal, eh. Me duele la cabeza y me noto como acatarrada. Ay, Dios. Bueno, voy a cambiarme de ropa porque dentro nada son las ocho. Así que me voy a peinar. Bueno, no, primero me voy a duchar rápidamente. Uf, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Un bañito, relajante. Vale, ya está. Voy a hacer pipí. Siempre me pasa lo mismo. Me entran ganas de ir al baño después de ducharme. Qué manía. Y me siento sucia después porque no lo veo normal. Es que tengo una manía muy fea. Mi sistema digestivo no va muy bien, eh. Ya está. Inchernita. Ay. Le voy a dar los dientes para tener un aliento fresco. Ay, qué guay. Voy a quedar con Manolito. Voy a quedar con Manolito. Ay, qué guay. Qué felicidad. Es como que me hace que me despeje la mente. Me encuentro mucho mejor cuando esté con él. Bueno, poco a poco, tiempo al tiempo. Vale, ya está. Vamos por aquí. Uy, voy a apagar la luz que luego me viene una factura de luz increíble, eh. Madre mía, últimamente estoy pagando mucho. Voy a cambiarme. Bueno, no, voy a peinarme que tengo el pelo así mojado y aprovecho con el suavizante. ¡Achá! ¡Ay! ¡Ay, me estoy poniendo mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal me encuentro, eh! A ver si voy a tener que alunar la cita. Espero que no. A ver, me voy a vestir. ¡Uf! ¡Qué mal me encuentro, eh! ¡Achá! ¡Ay! De verdad, creo que debería haberme abrigado un poco. Pero bueno, esto con un paracetamol se me arregla rápido. Voy rápido a... ...a tomar un paracetamol que dentro de nada es la hora. Bueno, voy corriendo. Mira. Sí, me tengo que dar prisa. Va a haberme un vasito de agua. Ahí. Lo voy a poner aquí y le voy a poner la pastilla. La pastillita ahí. Ahí estamos. Ya está. Vamos a beberla. ¡Ay! ¡Ay! Espero sentirme mucho mejor ahora porque, uf! Os lo juro. ¡Achá! ¡Achá! ¡Ay! ¡Qué mal me encuentro! ¡Venga! Esperemos a que haga efecto un poco la pastillita. Me voy a sentar aquí un momentito. ¡Ay! A ver si así se me calma un poco el estómago porque me duele un montón. ¡Por Dios! Se van a pasar las 8 y ya está oscureciendo ya. Espero que venga ya. Manolito. Porque si no voy a tener que decirle de no quedar. De verdad, ¿eh? ¡Ay! ¡Miren! ¡Por ahí! ¡Ya viene! ¡Uy! Me tengo que comprar unas cortinas, ¿eh? Porque es que, de verdad, que no he comprado ninguna. Y se ve todo, ¿eh? Desde fuera. Bueno, y desde dentro. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Manolito, hola. ¡Hola! ¡Chá! ¡Uy! Que estás resfriada. ¡Ay! ¡Ay sí, Manolito! Espérate, voy. Me apaga la luz. ¿Quieres agua? ¿Un vasito de agua o algo? Eh... Sí, te lo agradecería. Ven. Ven. ¿No te has traído tu Ferrari? No. He venido caminando así... Eh... Hablamos más tranquilos, paseamos y demás. ¡Ah, vale! Pero cierra la puerta, Manolito. ¿No la dejas abierta? ¡Ay, perdona! La mala costumbre. Ah, vale. Ven, entra. ¿Qué pasa? Que como la última vez vinimos ya sin Ferrari, ya... ¿Te gustó eso de la carrerita, eh? Pero, Manolito, por favor, no te subas ahí. Perdón. Vale. A ver, te voy a dar un poquito de agua. ¿Vale? Que es lo único que me queda en la nevera. Uf, que estoy seco. Ya te veo ya, madre mía. Como te bebes el agua, eh, Manolito. Gracias. Uf. De nada. Venga, nos vamos. 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 Genial. Y apagamos las luces. Vale. Vámonos, Manolito. Vámonos. Tú dirás. Vale, pues te voy a llevar yo, yo te guío. Venga. ¿Has visto qué vecinos más exclusivos tengo? Sí, la verdad que tienes casas muy chulas aquí, eh. Sí. Guau. La verdad es que sí. Guau. Es que estoy en un barrio residencial. Mmm. Este coche. Muy bonito. ¡Vamos, que te dejo atrás! ¡Voy, voy, voy, voy! Muy lenta, eh, muy lenta. Uf, es que estoy muy mala. Manolito. Ya, ya, ya. ¡Chau! Creo que debería haberme puesto una chaqueta. Voy a coger frío. Pues sí. Yo tampoco la he traído. Uf. O si no me la dejaría, ¿verdad? Pero bueno. Claro. Y si no, nos ponemos malos los dos juntos. Manolito, hoy estás en forma, eh, Manolito. Estoy a tope. Estoy a tope. ¡Uh! Madre mía. El gimnasio me está haciendo frío. Vale, por aquí, por aquí, Manolito. Por aquí, no te pierdas. Vamos, para allá. Que te motiva. Y te piensas que es por ahí. Sí, pero que estás a punto de cogerme, eh. Es que, sí. Es que es un callejón sin salida ese. Madre mía, Manolito, eh. Falta montón. Yo prefiero aflojar un poco. Venga. Venga. Venga, otro poquito. ¿Estás cansado? Sí, sí, sí. Estoy bien, eh. Es que si no, luego sudo y empiezo a leer un poco mal. Es verdad. Es verdad. Como el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Qué pestazo. Y la chica que nos encontramos, ¿te acuerdas? Que apestaba un montón. Ah, fatal. Y que decía que quería una casa, que la necesitaba. A cada vez, no necesitaba una casa, pero con varias duchas. Con varias duchas y tanto. Bueno, Manolito, nos vamos a tomar un helado. Me apetece un helado. Yo sé que no son horas, pero es que me apetece un helado. Pues vamos. Yo siempre empiezo con el postre, ¿lo sabía? A mí también, que tengo falta de azúcar. Ups. Un helado seguro. Sí. En tu estado. Sí, no pasa nada. Soy así, de cabezota. Ay, Manolito, ¿no te he enseñado la feria de aquí, del pueblo? No. Ven, que te la voy a enseñar. ¿Está al lado de la heladería? Vamos. Vamos. A ver si me compré un coche y ya vamos en mi Ferrari en vez del tuyo. He ido a preguntar el otro día a la concesionaria, pero uf, valía carísimo, ¿eh? Bueno, para mí no son tan caros para la calidad que ofrecen, pero... Bueno, Manolito, estás muy cansada. Te estás parando mucho, ¿eh? Sí, es que ya... Hemos corrido mucho. Me he venido arriba y lo estoy pagando. Ya. No te preocupes, que ahora que hago el helado, ¿cómo es energía? ¿Te gusta? ¡Guau, guau, guau! Está muy chulo, ¿eh? ¿Te gustaría subir? Sí, sí, sí. Vale, pero espera, espera, primero el helado, ¿no? Que valga la pena. ¿Y si después lo vomitamos? No, es verdad. Es verdad, es verdad, tienes razón. Vamos. Vamos a darle una vuelta primero. No quiero que se nos chafe la noche. No, es verdad. Venga, el Rosita. Ay, que no me deja subir. ¡Qué bonito! ¡Oye! Otra vez. No estás para helado, sigo diciéndote. Ay, es que me apetece un helado, Manolito. ¡Mira las estrellas, qué bonitas! Sí. Ay, qué lento sube esto, ¿no? Es tan preciosa. ¿El qué? Esto sube muy lento, la noria esta. Qué bonitas las estrellas, Manolito, ¿a que sí? ¡Guau! Y mira la luna, qué grande. Grandísima. Aún así, brillas más que la luna entera. Ay, qué bonito, Manolito, gracias. Bueno, ya las estrellas se están acabando. ¡Mira el pueblo por atrás, Manolito! ¿Eh? Aquí está chulo el pueblo. ¡Uy! ¡Guau! Eh... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Nada, nada. ¿Ah? Me ha parecido que te has sorprendido por algo. No, 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 pero no, 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 no. Ah. ¿Qué va, qué va? Bueno, cosas mías. Bueno, eh... ¿No vas a tomar el helado ya? Sí, 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 en cuanto estunciamos, venga, vamos. A ver, sí, se para allá. Por favor, párate, 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 párate. No, solo estaba ahí, solo estaba ahí. ¿Qué? ¿Has dicho algo? No, no, nada, yo hablando yo sola, venga. Bájate. Vamos, 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 que yo no quiero más vuelto. Hala, nos sentamos aquí con el heladito ahora, ¿vale? Vale. No, no, ven, 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 primero ven, ven y siéntate aquí, que vamos a... Te toca hablar del tema aquel, ¿te acuerdas? No hay que te entienda, ¿eh? No, es que estoy un poco de decirse así, lo siento, lo siento, ven aquí. ¿Qué haces eso en la ladrilla? No me hagas correr más, que estoy cansado. No, 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 no te preocupes, siéntate aquí, siéntate aquí. No entró hasta dónde. Eh, ya, pero es que... Oh, vale, vale, no pasa nada, voy contigo. ¿Te quieres entrar ahí? Bueno, pasa nada, aquí. A ver, bueno, listo. ¡Echo! Dime. Recuerda, antes, sobre el tema ese que te dije, ¿te acuerdas? ¿Ahora? Eh, sí, es que necesito decírtelo ya. No, mejor pedirle helado y me cuenta. No, no, eh, mejor te lo digo yo, ¿vale? Venga, vale, si insiste. A ver, manolito, resulta que... Que yo, ¿te acuerdas que me dijiste que me notas como muy así, como muy sosa Y que te esperabas más cari... me esperabas más cariñosa y tal Pues sí Pues es que resulta que es que acabo de romper con mi expareja Yuhuu ¿Yuhuu? ¿Por qué yuhuu? Porque tengo vía libre Eh, vamos, a ver, vamos a ver, Manoli, tengo que hablar contigo seriamente de esto Bueno, pero ya es nuestra segunda cita Sí, a ver, vamos a ver, pero yo te quiero pedir que vayamos despacito porque vamos a ver, Manolito Eh, yo es que resulta... no sé cómo explicarte, es que me sabe fatal, yo sé que... ¿Tú qué sientes por mí, Manolito? Vamos a ver Pues... a mí me gustas mucho Eh, a ver... a ver, es que no sé cómo decirte esto, Manolito Yo no estoy preparada para una nueva relación aún, Manolito Pero... yo te quiero y... ¿Ya? Pero, Manolito, si no ha pasado nada de tiempo, ¿cómo me vas a querer ya? Uy, porque esas cosas pasan Eh... lellazo, pues... no sé Ah... Siento que eres mi media naranja Ay, ay, a ver, Manolito, yo es que... Verás, acabo de terminar con mi espareja, me hizo muchísimo daño, me fue infiel Me mintió Y yo no estoy preparada para confiar en otra persona Y es que encima tengo que confesarte algo Pero bueno, yo es que soy especial Yo te entiendo, Manolito, pero es que... No confío en nadie ahora mismo ¿Ni en mí? Es que, a ver, ¿cómo decirte esto? Sí que confío, pero... Es que, a ver, Manolito, voy a ser totalmente sincera Cien por cien, ¿vale? Vale Desde mi corazón Te escucho A ver... es que resulta que... Creo que sigo sintiendo algo por él, aún así ¿Aún así? ¿Que eres masoquista? No, no soy masoquista, pero es que... Lo nuestro fue algo muy, muy especial, Manolito No sé... Yo sé que es un día especial Y que está aquí la luna y las estrellas Y es todo muy romántico para ti, pero... Para mí... Es que solo te puedo tener como amigo de momento, Manolito Bueno... Algo es algo Espero que... Ese pensamiento tuyo cambie algún día Pero tú tranquila, que siempre me tendrás como amigo Aquí estaré para lo que necesites ¡Oh, de verdad! ¿De verdad, Manolito? Claro ¡Oh, gracias, Manolito! Gracias por este abrazo tan sincero ¡Ay, está amaneciendo, Manolito! ¡Wow! Sí Nos hemos quedado aquí toda la noche La charla ha sido muy larga e intensa ¡Gracias por ese abrazo, eh, Manolito! Eres un gran amigo ¡Mua! Guapa, tranquila ¿Qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? No, que haces aquí ustedes ¿Este quién es? ¡Hola! ¿Tú qué haces con Eficia? Bueno... Yo estaba aquí yéndome en el lado ¿Y tú quién eres? ¡Sou! Eh, Manolito, a ver... ¡A ver, chico! Yo no entiendo nada ¿Qué quieres, la hora? Es que no sé qué haces con ella No, ¿y qué haces tú aquí? Contigo no estoy hablando ¿Hola? Eh, espera un momento, Manolito Es que no te... ¿Qué se llama, Manolito? Sí Es Manolito Es un amigo Bueno, Manolito, te pregunto ¿Qué haces tú con Eficia? ¿Cómo que hago? He venido a tomarme un helado No, lo que haces con mi novia, digo ¿Cómo que el novio? Eficia, a ver... Explícame eso Si me dijiste que tú no tenías novio Eh, a ver... ¿Me dijiste que ella a mí me ha cortado? A ver... Me estás... No mal... No, no, ¿por qué? Con esa peste que yo llevo... A ver... ¿Perdona? Cualquiera está contigo No se peleen Tú sí que apestas Con el pelo estropado Vamos a ver Que me quieren escuchar Esos helados que nos ha traído nosotros ¿Y tú? Que tienes pelo como una fritanga No sé cómo Eficia se pudo fijar en ti Pues con estos bices Mira, chaval Bices A ver, chicos Dejen de pelearse Y ponense como niños chicos, ¿vale? Por favor, paren ya Paren ya A ver, que tengo que explicarles una cosa ¿Dónde vas tú? Si no me llegas ni a la barbilla ¿Qué dices? Dios mío, qué lío me he metido ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que no... Que me la pegás Paren ya Si no me llegas ni a la suela del zapato, enano ¿Enano? Mire, 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 mire ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Pero que paren ya ¿A qué tienes eso en la frente? Que vayas a correr Verá tú, verá tú Un zapato de cada color Que no, que no Vaya gusto tienes, chaval Paren, paren Al final se van a pegar Se van a pegar, Dios mío Se van a pegar Mira, aléjate un poco Oye No, te estás poniendo su logo Por favor, paren ya Pero ay, Dios mío Que no paran de pelearse Este hombre ¿De dónde fuiste con mine? ¿Quién te enseñó a vestirte? Anda que tú Mira cómo se peina Lo Justin vive Quita, quita Ese estilo, chaval ¿Podrías hacer una frita de papa con tu pelo? Para ya ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Mira cómo te peinas So, por favor, para Eso lo hacía yo con 13 años Wow 13 años es lo que tiene ahora Dios mío, Dios mío Se valía a gordo Se valía a gordo ¿Cómo? Dímelo a la cara ¿Cómo? ¿A que te meto? No, no, chicos No No, no, So, ven Ven, So, ven Ven, ven Corre, corre, no Está loco No Está loco Socorro, policía No Para Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado No olviden dejar su super F y like Y si tenéis alguna idea Que os gustaría que metieran En el próximo capítulo Simplemente tenéis que dejarlo en comentarios Así que nada Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima Bye Recuerda Puedes seguirme en Twitter o Instagram Y no lo olvides Deja tu F y like Y suscríbete Puedes seguirme en Twitter o Instagram